La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, inauguró el IX Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte, con el tema Culturas Visuales, Videos Culturales y Espectadores Postmodernos, en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir. Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por la directora de la Escuela de Crítica e Historia de Arte, maestra Zoila Gutiérrez. En esta ocasión celebramos bajo el tópico de Culturas Visuales, Videoculturas y Espectadores Postmodernos. Se trata de un evento multidisciplinario destinado al debate en torno al impacto cultural de las manifestaciones artísticas actuales postmodernas, pues entendemos que solo mediante la interacción de las disciplinas nos podemos aproximar a eso que denominamos verdad. La postmodernidad nos enseña que la realidad no puede analizarse de manera unívoca, por lo que la colaboración interdisciplinaria es fundamental. Tal es el espíritu que hemos logrado comunicar desde la Escuela de Crítica e Historia del Arte, en casi una década de lanzar el simposio. El doctor Iván Grullón Fernández, rector de la Academia, con su discurso dio formal apertura a la actividad científica. El carácter interactivo del arte y la cultura en la postmodernidad parece ser la columna vertebral de esta edición del Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte, pues el destinatario de las construcciones artísticas y culturales se perfila como un sujeto creador y dialógico. Felicito a los organizadores de este encuentro internacional por el esfuerzo que han realizado para asegurar el éxito que procura todo evento de esta naturaleza, mientras reitero a los distinguidos participantes la más cordial bienvenida. Este simposio, que tuvo como objetivo principal analizar desde diferentes puntos de vista las culturas y las imágenes, desde nuevos deberes a través de lo artístico, tuvo la conferencia inaugural, pronunciada por el doctor Odalis Pérez, director de posgrado de la Facultad de Artes. Es importante saber que con el nacimiento de los nuevos medios globales y las nuevas clasificaciones digitales, la distribución de los saberes se va cada vez más particularizando en las nuevas tecnologías de la comunicación de la información, habida cuenta de que las nuevas tecnologías de la imagen y además también los desbordes de la imagen y movimiento, las expectativas económicas, pedagógicas, artísticas y científicas van a implicar un desarrollo de todo lo que se moviliza en una sociedad como esta, que es una sociedad de bordes, de centros, de estructuras, funcionamientos, espacios e imaginarios socioculturales. En el acto inaugural participaron también el vicerrector de extensión maestro Rafael Nino Félix, el secretario general maestro Héctor Luis Martínez, los decanos de las facultades de arte maestro Juan Tiburcio y de ciencias de la salud doctor Wilson Rodríguez. En representación de los invitados internacionales estuvo la doctora Gabriela Ivieta, de la Universidad de Filadelfia, Estados Unidos. Gracias.